¡Familia! 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 Estamos de regreso y muy bien acompañados porque vía telefónica tenemos a María Salamanca, ella es psicoanalista, directora del área de psicología de clínica Valianz y fundación APTA, docente de la maestría y licenciatura en psicología de la Universidad Iberoamericana, así es que ya la tenemos en la línea. María, ¿cómo estás? ¡Buen día! Hola Ingrid, ¿bien bien? ¿Y tú? Qué gusto saludarte, muy bien también, muchísimas gracias. Oye, pues vamos a hablar del miedo colectivo que en estos días en contingencia que ya llevamos varias semanas atravesando por un sinfín de emociones y sobre todo el más frecuente es el miedo, María. Así es Ingrid, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? ¡Buen día! Si tú estás sintiendo una sensación de miedo a nivel colectivo, creo que es importante puntualizar que el miedo es una reacción que tenemos ante una amenaza. Entonces, creo que de entrada todos tenemos que aterrizar en que es natural estarlo sintiendo, pero tenemos que entenderlo y controlarlo para que no se nos salga de las manos y no se convierta en angustia. Bueno, al final yo creo que todos estamos teniendo como un miedo, ¿no? El hacerlo colectivo, el estar pasando información que seguramente es lo que nos lleva a hacer algo colectivo. El estar pasando información errónea, información que la gente hace, que se empiece a paniquear, que empiece a sufrir de este tipo de miedos y que causa otro sinfín de cosas como ansiedad, como muchas cosas que hemos platicado, ¿no es así? Así es, Dano, lo que pasa es que cuando tenemos un fenómeno de esta magnitud, el grupo en cierta forma nos ayuda, nos ayuda a que sintamos, que compartimos esta angustia que estamos sintiendo o este miedo que estamos sintiendo. Por eso, cuando suceden estas cosas, es muy normal que se empiecen como a generar fenómenos colectivos. El problema de estos fenómenos colectivos, perdón, como bien mencionas, es cuando empezamos a compartir información y entonces el grupo pasa de ser un grupo de apoyo a un grupo donde no hay mucha regulación, no hay mucho control, es decir, no está organizado. Y otros fenómenos como la histeria, por ejemplo, la famosa llamadicea colectiva, se pueden empezar a esparcir también. Claro, y hay algo importante, mira, lo comentábamos Ingrid y yo hace unos días, donde amigas tuyas, Ingrid, me habías comentado que te llegaban a decirte, es que llego a casa, me quito los zapatos, los dejo en la entrada, me meto a duchar, o sea, hacían como todo un ritual. Entonces, Ingrid me decía, Dano, ¿estaré yo haciendo algo mal? ¿Me faltará algo? Entonces, es ahí donde la gente te empieza a provocar un miedo de saber si estás o no estás haciendo algo correcto, ¿no? Exactamente, Dano, por eso es muy importante mantenernos informados por medio de redes oficiales, de medios oficiales. Y también cuando sentimos que no terminamos de entender muy bien las instrucciones, a lo mejor en las conferencias oficiales, comunizarnos directamente con un médico. Porque justo lo que estás diciendo es un buen ejemplo, donde los profesionales nos dicen, no es necesario tomar medidas tan extremas, ¿no? El virus tiene ciertas características, es un virus pesado, es un virus que va, no va a ser aéreo, y se impregna en la ropa con que te cambies es suficiente, con que limpies tus zapatos en el tapete de la entrada es suficiente, ¿no? Pero bueno, también puede haber personas que, a pesar de la buena información, decidan tomar otras medidas para sentirse tranquilos y eso está bien. Lo que ya no se vale es transmitirlo, compartirlo, porque tenemos que ser conscientes de que no vamos a estar transmitiendo una información fidedigna, sino que vamos a estar compartiendo nuestra angustia con la finalidad de nosotros sentirnos un poquito mejor. Y eso es lo que ya no se vale. Así es. Este fenómeno, alguna vez lo hayan sentido, en otras situaciones, en otras circunstancias. Es muy normal que cuando estamos nerviosos y lo compartimos con alguien y esa persona se pone igual de nervioso que nosotros, vamos a sentir un poco de tranquilidad porque nos están reafirmando que nuestros nervios, digamos, tienen sustento de alguna manera. Y fíjense cómo eso al final es alimentar una fantasía. Y creo que en este momento es responsabilidad de todos, como ciudadanos y como grupo, tratar de mantener la calma en ese sentido y no alimentar esa necesidad de reafirmar, digamos, mi histeria personal o mi angustia personal. María, acabas de tocar varios puntos importantes, entre ellos la sobreinformación y número dos, también el reconocer nuestras emociones, saber qué estamos sintiendo y no bloquearlo, o sea, aceptar el tengo miedo y a partir de ello cómo tengo que actuar. ¿Nos podrías dar algunas recomendaciones, no sé, quizá de respiración cuando ya entramos en una crisis para calmarnos? Por supuesto. Creo que una de las técnicas más sencillas y más útiles es cuando yo recibo una información, lo primero que voy a hacer, como bien dices Ingrid, es respirar. Si no tengo una técnica específica para respirar, no importa, lo que necesito es poner una pausa. O sea, puedo contar ocho segundos en donde voy a tratar de respirar simplemente de forma normal, pero consciente, no tengo que estar agitada, no tengo que respirar lento, normal, pero consciente, y esos ocho segundos me van a dar tiempo para tranquilizarme, para oxigenarme, y finalizando ese tiempo me voy a preguntar, ¿esta noticia de dónde la estoy recibiendo? ¿Es en verdad una fuente fidedigna? Si me respondo que sí, y aún así es una noticia alarmante, lo primero que voy a hacer es consultarlo con un profesional y le voy a decir, acabo de enterarme de esta noticia de una fuente fidedigna y estoy nerviosa. ¿Qué opinas? ¿Quién es una fuente fidedigna o confiable alterna? Un médico, un médico de mi confianza, en este momento son los médicos quienes mejor nos pueden orientar. Entonces, en base a lo que me digas, yo analizo la información y hasta después decido si comparto o no la noticia. Esto va a ayudarnos a nosotros a no sentir esta sensación de angustia y de desborde, y nos va a ayudar también a no promover en nuestro grupo esta sensación de angustia y de desborde. En segundo lugar, creo que como has estado difundiendo, es importante para no caer en el pánico, para no caer en la angustia, tener rutinas, como ya se ha dicho mucho, tener un manejo emocional, digamos, que esté regulado por el buen sueño. María, perdóname que te interrumpa, discúlpame, se nos está terminando el tiempo, pero los profesionales como tú, ¿nos puedes compartir tus redes sociales para que te encuentren con esta información? Claro que sí, estoy en arroba clínica Valiant, en Instagram, en Facebook, estoy en Valiant y también en Fundación Apta, en Instagram y en Facebook, ahí me pueden encontrar. Muchas gracias María, pues muy buena la información para que usted, señor o señora, esté pendiente y lo comparta también con información buena y qué mejor que con los medios de comunicación correspondientes. María, muchísimas gracias. Gracias, un abrazo María, nos vamos a un corte de familia y regresamos con muchísimo más aquí en A las 9. Gracias.